Dos cebollas. Voy a ser director de cine. ¿Cuánto hace que no sales en una película? Para el personaje principal del Sheriff McCloud, porque estaba convencido que darías la humanidad que necesita este vigilante jurado para enfrentarse a los extraterrestres del espacio interés... Espera, espera. Medio limón. Quiero volver. Yo lo que estoy convencido es que con él podemos lograr un... un blockbuster. Pero me acostumbré a hacer eso de... de militar, de médico, de policía, de ladrón, de torero... Pero todo eso se fue convirtiendo en una rutina. Una zanahoria. Solo te voy a hacer una pregunta. Capullo. Uno nunca sabe cómo va a acabar. Pero el director es un muchacho con mucha ilusión. Justo lo que a mí me falta para continuar en esto. Una pizca de sal. Tengo que hacerse corto. ¿Lo entiendes? Tengo que hacerlo. Los alienígenas cada vez están más cerca. Solo nos queda esperar la muerte. Y una hoja de Lore. ¡Acción! ¡Acción! Asju! Así. Así es. Así es.